Pocos conflictos tan cortos han tenido consecuencias tan grandes y duraderas. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándole una derrota fulminante. El conflicto, conocido desde entonces como la Guerra de los Seis Días, transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún se sienten. No fue un evento cualquiera. Esa guerra transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política en el mundo árabe, en Israel y en la implicación de Estados Unidos en esta región del mundo. Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península del Sinaí y la franja de Gaza, los altos del Golán a Siria y Jerusalén Este y Sirjordania a Jordania. Incluso a los propios israelíes, que pasaron del temor a la euforia. Israel no tenía planes de ir a la guerra y obtener territorio árabe. El objetivo era golpear al ejército de Egipto de manera que ya no fuera una amenaza. Al leer las minutas de las reuniones del gobierno israelí durante la guerra y las semanas que le siguieron, se nota la incertidumbre que había acerca de qué hacer con esos territorios. El 14 de mayo, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí y luego solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU, presente allí desde 1957. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del Estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía el país al mercado asiático y cortando el flujo de petróleo que recibía Israel de su principal proveedor de la época, Irán. El líder egipcio había dejado claro que en caso de una confrontación, el objetivo era la destrucción de Israel. La doctrina militar de Israel siempre contempló llevar las confrontaciones bélicas al territorio de los adversarios, porque una guerra en su territorio causaría una enorme cantidad de víctimas debido a sus reducidas dimensiones y a la alta concentración de su población en un mismo lugar. Pese a los indicios de que un ataque árabe era inminente, algunos analistas creen que Nasser no tenía la intención de iniciar una guerra, sino que se trataba de una bravuconada con la que buscaba apuntalarse como líder del mundo árabe. Tras la guerra de los seis días, los países árabe están menos interesados en luchar por los palestinos y más preocupados en recuperar su propio territorio. Las organizaciones palestinas pierden la fe en que otros los salven. Entonces surge un movimiento palestino independiente con una causa nacionalista que intenta lograr la atención internacional. La guerra de los seis días marcó el inicio de una mayor implicación estadounidense en la región y destacó el protagonismo de Washington en todas las negociaciones de paz entre Israel y los países árabes. Hasta ahora, los intentos por lograr un acuerdo de paz con los palestinos han fracasado. Cuando Israel abandonó voluntariamente la franja de Gaza, lo que consiguieron fue más guerra de parte de Hamas. Así, entre seguridad y democracia, Israel se enfrenta a un dilema fundamental que todavía no sabe cómo resolver. ¡Suscríbete al canal!